Es un estúpido juguero, es un menú que no tiene ganas Es mentira sola, es que no sabes con qué es que te ganas Oye, ¿por qué me ponen esa canción a mí? Esa canción es de Rafael Rodríguez, yo no soy así, yo soy en verdad recontra chévere, ¡suéltala! Él camina como quiere, y no se puede creer Ya estamos aquí en el Nacional, hoy se enfrenta a Cristal Alianza Lima, la previa, el color y todos los detalles aquí en Pasión por el Fútbol ¿De dónde nos visita nuestro amigo? De la provincia de Chepén, Región La Libertad ¿De dónde? La provincia de Chepén, Región La Libertad Ah, o sea que usted vendría a ser un chepenano Chepenano chepenense ¿Cómo se llama? Telmo Malca Telmo Malca, y es chepenano Telmo Malca, en realidad en todos los sentidos es chepenano En todos los sentidos, porque he nacido en Chepén y defiendo a Chepén Ajá, o sea que vendría también a ser medio chepenano No, medio, chepenano completo Ah, es chepenano completo, qué bueno, la honestidad ante todo El señor reconoce que es Chepi Vamos a mi hermano con el chiste así No, 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 prometo, prometo que el chiste de todas maneras va a salir Papito, tú sí nos vas a salir un poquito más allá No, mentira, mentira Hermano, hay que salir Mis ratoncitos siempre me acompañan Gracias, también nos acompaña hoy día Chapana ¿Qué tal Chapana? ¿Cómo estamos? Agradecemos, hoy día nos acompaña desde los pitufos Guillermín Con acá venido Gracias, gracias a Guillermín Falta solamente Dulcinea Muy bien, a ver papito lindo, vamos con el chiste Ya, ¿tú sabes cómo le dicen a tu camarógrafo? Uy no, ¿cómo le dicen a Rafael el Mono Rodríguez? Bicicleta de millonario A ver, a ver, a ver, tengo curiosidad, ¿ah? Bicicleta de millonario, ¿por qué? Porque la tiene colgada y nunca la usa ¿Te han dicho que tienes unos ojos muy bellos? Sí, sí, mucho Y te han dicho que, no sé, que estás listo para esto es guerra Tú si fueras un guerrero de esto es guerra ¿Qué guerrero serías? No me digas que serías Angie ¿Qué guerrero sería? Sería cachaza, dice No, en serio ¿Qué guerrero sería, papito? Mi Gabi, mi Gabi No, la verdad que creo que Siguen visitando nuestros amigos de Mi Villano Favorito ¿Qué tal, papito lindo? ¿Cómo estás, papito lindo? Bien Todo bien, hoy día, alentar Alianza toda la vida Claro ¿Qué canción? De Alianza Lima, ¿qué sabes? Ni una ¿Cómo es? Oye, ¿dónde está tu papi? Ahí Que venga, a ver el señor, que venga el papá, por favor Muy bien Oye, tú eres su papá, tú eres su hermano No, su papá, su papá Oye, esto lo ha tenido a los nueve años No, 19, 19 Gracias a nuestro amigo Precoz Gracias, papi Gracias, mi hermano lindo Yo diría que sea un buen partido Por supuesto, y arriba Alianza Listo, papito, arriba Alianza Arriba Alianza Da mucho gusto que esté con nosotros Sabemos que es el esposo de Rosiguartito, Mauri Gracias ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo está, don Enrique? Bien acá Bien, bien, don Tito Hay una canción que basta de sufrir Basta de pedir perdón No, está bien, está bien ¿Cómo está, papito? Sí, sí, viniendo de Guaral a ver Alianza, pues, también Oye, con respeto se merece un hinchas de cristal Exacto Mira, mono, ponche, por favor Hinchas de Alianza Hinchas de cristal ¿Por qué? Hermanos Tenemos que ser hermanos Y descartar todo lo que es la violencia ¡Un aplauso! ¡Eso es! Sí se puede, señores Sí se puede ¿Cuál es el único pez que da leche? Creo que le va a caer a Panorrico, la verdad A ver, papito Yo ya me lo sé Pero a ver qué le diga la gente ¿Cuál es el único pez que da leche? El pez son Tengo que confesar que además de sentirme extasiado Como es pasión por el fútbol me siento bastante apasionado Es más, no me importa que me digan lo que me digan Me siento apasionado, en verdad ¿Cómo dice, cómo dice, Paco? Juan Carlos, te amo La gente empieza a chorrearse un poco el sudor Muy bien Acá todos los muchachos Estamos con la gente de Sporting Cristal ¿Cómo estornuda un leñador? ¿Cómo estornuda un leñador? ¡Vamos! ¡Achá! Vamos, Maite, con el chiste ¿Qué le dice una gallina desesperada a otra gallina desesperada? Uy, ese es nuevo, mono, ¿ah? ¿Qué le dice una gallina desesperada a otra gallina desesperada? Busquemos apoyo ¡Bien! Soy bastante preocupado con mi amigo en realidad Porque, Poncha, mono, por favor ¿Qué camión te ha traído arrastrándote hasta el estadio? ¿Qué camión te ha traído hasta acá si arrastrándote, papi? No, desde Tarapoto, grones Desde Tarapoto lo han traído arrastrando al hombre Mira en el pantalón Papi, ¿ese te ha arrastrado el camión o te ha agarrado un gato feroz? No ¿Por qué ese look así tan roto todo? No, es sobrenatural, sino que yo le puse la forma y le di la pieza, nueva moda Ah, es la nueva moda ¿Pero por qué? Porque entra el aire por ahí más fácil Claro, está más fresco, fe Ya se aprendieron mi baile, no se han aprendido mi baile Claro ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Siguen llegando cosas lindas Permíteme un segundito Ahí, ahí Siguen llegando cosas lindas al estadio Cosas bellas Gracias Mamita linda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Cuál es tu nombre, reina? Maquisita Mendoza Muy bien ¿Y tú vienes sola al estadio o con quién vienes? Soy la sola ¿Y por qué viene? ¿Y por qué cuando me hablas, me hablas así? ¿Por qué? Estoy dura todavía Acá nuestro amigo, vean ese rostro de preocupación Ese rostro porque él está atormentado y bastante aturdido ¿No es cierto, papi? Sus ojos ya se están llenando de lágrimas también ¿Está preocupado por qué, papito? Eh, le he fallado a mi enamorada y quisiera pedirle perdón Ah, muy bien Él ha fallado a su enamorada y quiere pedirle perdón ¿Cómo se llama ella? Se llama Yussi ¿Se llama? Yussi Yussi, creo que también ha fallado el papá en ponerle el nombre Sí, porque Yussi también ¿Por qué le has fallado? ¿Qué ha pasado? Eh, por mis malos tratos y por este... Más que todo porque le he fallado bastante Ajá No le he valorado su amor y quisiera yo pedirle disculpas Para que todo el mundo sepa, ¿no? Que la amo Ah, tú quieres decirlo a voz en cuello Que todo el mundo sepa que la amas Sí Muy bien Que la amo mucho y que me perdone y que me dé otra oportunidad Mi amor, te pido por favor que recuerdes todas las cosas que pasábamos juntos Y que lo recuerdo más que todo y que me des otra oportunidad Y te pido perdón por todo Y que ya leí tu libro ya que me regalaste también A ver, a ver, miren el libro A ver, préstame, préstame Muy bien Miren el libro que le ha regalado su enamorada a él Dame el libro, por favor Porque también quisiera regalárselo a él Toma Y también quisiera regalárselo a él Papi, papi, tú también llévatelo, llévatelo Me lo llevo, me lo llevo Papi, llévatelo gratis ¿Cómo se dice mujer virgen en quechua? ¿Cómo se dice mujer virgen en quechua? Chucha intacta Ay, qué rico Ay, qué rico, rico, rico Ay, qué rico Ay, qué rico, qué rico, qué rico Bueno, es que también después de más o menos 45 minutos de previa Obviamente siempre es bueno venirse a relajar un ratito Gracias mi reina ¿Cómo te llamas? Angie Angie, qué ricas manos que tienes, reinita de mi corazón La verdad que estoy apasionado Gracias, sigue, sigue Angie, un poquito más abajo puede ser Qué rico Y cuando sonríeciendo Maripa aquí La cosita aquí Me lo siento aquí Aquí, aquí Maripa aquí La cosita aquí Me lo siento aquí Aquí, aquí El camino a tu piel Maripa aquí